Erkay es una exitosa serie turca que combina drama, misterio y romance. La trama se centra en una antigua maldición que afecta a la familia Aslanbey. Miran, el heredero de los Aslanbey, planea vengar la muerte de su padre casándose con Reyyan, la hija del presunto culpable. Sin embargo, a medida que avanza la historia, los secretos se desvelan y las relaciones se complican. La serie presenta personajes convincentes, giros sorprendentes y una narrativa emotiva. Erkay se ha convertido en un éxito debido a su trama cautivadora y atractivos actores como Ebru Saim y Akna Kinosu. La serie se destacó por su narrativa emotiva, personajes complejos y la exploración de temas como la venganza, la redención y el amor. A lo largo de sus temporadas, Erkay mantuvo a los espectadores intrigados con giros de la trama y relaciones complicadas entre los personajes.